Música Para preservar la vida en nuestra ciudad, desde hoy Metro Cali garantiza la seguridad de los usuarios que deben desplazarse en el Mío. Estamos fortaleciendo la oferta de nuestros buses, estamos pasando de 560 a 750 buses en la calle, eso es prácticamente la totalidad de los buses que tenemos hoy disponibles. Ese fortalecimiento de oferta y de frecuencia va a mejorar las condiciones de seguridad al interior de los mismos. La idea es que al interior de cada bus el nivel de ocupación solo sea de máximo el 35%. Para acceder al Mío se exige el uso de tapabocas como requisito fundamental. Los usuarios tienen a disposición desinfectantes para garantizar la bioseguridad dentro del sistema. En términos de controles yo creo que el principal control lo aplica a uno mismo y cuando hablamos de eso nos referimos al control social. Lo primero es que no pueden haber más personas de ese 35% y en eso invocamos la solidaridad de los usuarios. Segunda cosa, que al interior se puedan dar esas separaciones entre uno y otro. La Alcaldía de Cali te invita a no bajar la guardia y entender la importancia del distanciamiento social para evitar las aglomeraciones y así combatir la pandemia en la ciudad. Porque la vida está en tus manos. La Alcaldía de Cali